Pues como os prometí, hoy os mostramos nuestro día de preparación. Espero que os guste. Antes de empezar, te voy a decir las cosas que necesitamos para preparar esta dieta barz. Una calculadora, que utilizaremos el móvil, cuencos o recipientes para poner la carne, una balanza, bolsitas herméticas, cuchillo y tijeras si vas a comprar presas enteras, un rotulador y espacio en el congelador. Segunda cosa que debes saber son los gramos que necesita tu perro de huesos carnosos, vísceras, carne magra y verduras. Si no sabes cómo hacerlo, aquí te dejo la tabla de cálculos y si tienes algún problema, deja un comentario y te responderemos. Ahora que ya tienes todo lo que necesitas para preparar esta dieta, te voy a decir que es importante que utilices guantes y que desinfectes la zona de preparación, ya que no olvidemos que estamos manipulando carne cruda y las bacterias se proliferan rápido. Por esa razón, ahora vamos a hacer un corte y grabaremos rápido mientras os cuento lo que vamos haciendo. Lo hacemos así para evitar que se rompa la cadena del frío. Primero de todo, preparamos todos los ingredientes, ya que tenemos que intentar que estén el mínimo tiempo posible fuera de la nevera. Una vez preparados, tenemos que saber la cantidad de cada uno que debemos meter en cada bolsa. En nuestro caso serán 700 gramos diarios, de los cuales hay 420 gramos de huesos carnosos, 140 gramos de carne y 70 gramos de vísceras. Nosotros las verduras se las ofrecemos cuando comemos nosotros. Consideramos que es muy buena opción para darles frutas y verduras frescas cada día. Así aprovechamos todas las vitaminas y minerales. Esta será la ración diaria para nuestro cachorro de pitbull fito. Cuando le dábamos el triturado, uníamos los huesos carnosos, la carne y las vísceras en la misma bolsa. Pero como a partir de ahora comerá entero y además necesita comer tres veces al día, hemos decidido dárselo por separado. Por la mañana carne, al medio día vísceras y por la noche el hueso carnoso. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.